¡Hey! ¡Hey! Buenas tardes, buenas noches, buenos días queridos todos y bienvenidos a este flash informativo. El flash informativo de hoy es parte del programa del último directo de ayer, lunes, que para nosotros era un fin de semana, puesto que era el día primero del año. Bueno, por si hay alguien que aún no ha escuchado cómo le felicitábamos, pues deseamos que todos ustedes tengan un feliz año nuevo 2024. Es muy importante que el año sea bueno y que a ver si al final de este año o durante podemos cantar esa famosa canción que cantaron a principios de los 80, finales de los 70 en Guinea Ecuatorial. ¡Hey! Bien, nos gusta reírnos de nosotros mismos. Estoy cantando, aprovechando que está lloviendo fuera. Así, así ya nadie puede darse cuenta que soy la razón por la que está lloviendo, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es compartir ese vídeo que nos faltó el lunes, en el programa del lunes en directo. El vídeo era sobre que hemos hablado aquí, a veces solemos recordar lo que hemos dicho porque es el momento donde dos ideas se vienen a juntar. Es donde se cierra la cadena como si dijéramos, dijésemoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos hablado aquí que Obiang Mambasogo destruyó toda organización que existía en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial han existido mil formas de organización y todas las que no eran afines o no las dirigía directamente, Teodoro Ben Mambasogo las ha ido destruyendo y las sigue destruyendo. Es decir, si hay alguna organización, vamos a imaginarnos los conductores del negocio de las carretillas, si hacen una asociación, si hacen un sindicato, lo que sea, el primer paso de Teodoro Ben Mambasogo será controlarlo, como controla Constancia Manges o como la Capu Capu, todas las asociaciones de Guinea Ecuatorial, ¿no? A través de su asociación, todas están encrustadas, todas son parte de su asociación, todas van a entregar víveres, todas van a entregar material, todas van a buscar el visto bueno, ¿no? Entonces, Teodoro Ben Mambasogo hace lo mismo. También les hemos hablado del ejemplo de todas las asociaciones deportivas que han llamado o federaciones deportivas. Todas ellas están politicalizadas y todas son miembros del PDGE. Tanto es así que Jerónimo Osa Osaecoro ha hecho una reunión con todas las asociaciones deportivas, con todos los clubes deportivos. Más claro no se puede decir. Pues hoy vamos a hablarles de que hoy quieren hacer lo mismo con los evangelistas, los profetas, todas esas personas, sobre todo evangelistas que hay en Guinea Ecuatorial. Porque hay muchos, están controlando a gran mayoría de la población, les tienen amormado, les tienen atontado, les tienen comiendo de su mano. Teodoro Ben Mambasogo ahora ve que es un campo abierto, abonado, para que los que no quieren estar en el PDGE, pero son evangelistas, pues acaben agarrándose de la mano con él, con su PDGE y con su continuidad. Y uno de los contactos que tiene es el arzobispo, lo que sea Reparras Este, que es su contacto, el contacto del PDGE para llevar a cabo esta acción. No, esto, controlar a los pastores, a las iglesias evangélicas que hay en Guinea Ecuatorial, que son muchísimas. Bien, para seguir, para seguir, nosotros nos vamos a callar un poco y vamos a compartir con ustedes esta información de Telebasura para que luego la podamos traducir mejor. Escuchen atentamente. Ayer les dimos algunas pinceladas y hoy informamos en su amplitud. El gobierno desea ordenar el sector de culto a través del Ministerio de Justicia, culto e instituciones penitenciarias. Ha sido el objetivo del encuentro que el ministro titular del ramo ha convocado a todos los pastores de las iglesias evangélicas para transmitirles este deseo del gobierno de tomar acciones encaminadas a la mejora del sector. El Ministerio de Justicia, culto e instituciones penitenciarias viene observando irregularidades en el sector culto, concretamente en las iglesias evangélicas, situación que tajantemente desea erradicar. Se necesita conocer cuál es la estructura que erigen las iglesias evangélicas en la República de Ingeniería Cultural. Ha sido en el multitudinario encuentro organizado por dicho departamento ministerial en el anfiteatro del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales, donde Sergio Esono Aveso Tomo, ministro titular, ha sido contundente en la exigencia de una replantación válida entre el sector de culto y el gobierno que representa, bajo condición, la legalidad. Tener una sola estructura orgánica y funcional que sea la que reconoce el ministerio. Si no cumplen con lo que dice la ley, el ministerio como gobierno tomará la decisión de formar una estructura que es la que será la única reconocida por el gobierno y por el Ministerio de Justicia. Hace meses atrás, Nababal Bilín Gungún, secretario de Estado encargado del sector culto, emprendió acciones encaminadas a mejorar el funcionamiento y la reestructuración de las iglesias que han estado presentes en el acto. El nuevo equipo del ministerio, secretario de Estado encargado del culto y el ministro que os habla, hemos decidido poner orden en el sector del culto porque no olviden que para jefes de Estado, la religión es un pilar fundamental para el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial viene disponiendo de un soporte legal en cuanto a la libertad religiosa se refiere y es cierto que algunos líderes confunden la acción cruzada con la religiosa. El ministro ha matizado. Esas iglesias que se convierten en curanderías porque la ley es clara, la ley dice que o se es iglesia o se es curandero. Si el curandero se va al Ministerio de Sanidad y se forma parte de la sometraje, la ley es clara y la ley dice que el credo es creer en Dios sin otras manifestaciones. Solo el jefe de Estado puede extender autorización para la apertura de las iglesias ya que dicho sector juega un papel preponerante en el desarrollo del país. Aspecto que no se acaba de atar los cabos. Hay gente que tiene autorizaciones de los delegados regionales, de los alcaldes, de los delegados de gobierno. Por lo que el ministro de Justicia oculto de instituciones penitenciarias advierte Aquellas iglesias que no se ajusten a la ley a partir de ahora van a ser disueltas. Incluso no hace falta disolverla porque no existen, no tienen autorización. Dejirle a Sergio, es una abesótomo. Da manfu barrio chino. A ver, a ver, a Sergio, a ver, a ver, ustedes todos son un abogado. Hay una diferencia entre que algo exista y algo tenga una personalidad legal, o algo sea formalmente, legalmente existente. La existencia física obviamente existe. Existen tanto que ustedes están preocupados que la continuidad ya ve como esa masa de personas que acuden a las iglesias evangélicas está aumentando y ustedes no tienen el control, por lo cual obviamente existen. Ahora bien, no tienen una personalidad jurídica que ustedes son los que dan las personalidades jurídicas o el reconocimiento de la dictadura. Eso ya es otra cosa. Nosotros queremos comentar los siguientes aspectos o los siguientes puntos, aparte del que acabamos de comentar. Sergio Abesótomo habla de la estructura que rige. Cuando yo por lo menos cuando escucho atentamente a estas personas es que no escriben ni entre líneas, nos lo deletrean todo. Se ven frente a la imposibilidad de controlar a los pastores evangélicos porque no existe una estructura unitaria, que es el caso de la iglesia católica. El supuesto obispo metropolitano controla toda la iglesia católica de Guinea Ecuatorial y si ese supuesto asobiri decide que no se hace algo en la iglesia católica de Guinea Ecuatorial, automáticamente eso no se hace. Esa estructura jerárquica donde pueden controlar a una sola persona y por ende controlar a todos los pastores evangélicos es lo que echan de menos, esa estructura. Eso es lo primero que vamos a comentar. Hablan de poner orden en el sector culto. Es la primera vez que escuchamos a un gobierno decir que quiere poner orden. Léase, quiere controlar el sector culto. Tradicionalmente, obviamente, sobre todo las dictaduras, en el tiempo de Franco en España, e incluso aquí en Inglaterra, la iglesia anglicana, tradicionalmente su máximo representante es el rey. Por eso justamente se separaron de la iglesia católica porque un rey quería casarse por segunda vez y la iglesia no le daba la bendición y el tío decidió que pues desde ahora yo soy el que manda mi iglesia aquí en Inglaterra. Son varios ejemplos donde el poder de la iglesia y el poder del Estado se han peleado o están de luna de miel. Que el caso contrario es Franco y la iglesia durante el periodo de Franco, ¿no? Como se puede decir, la Roma después del emperador Constantino se llamaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son ejemplos donde la iglesia va de la mano. Y ahora mismo, Teodoro Ben-Mambasdoro y su ministro, ministro de su kitchen cabinet, gente que no tienen poder, que cuando quieren tomar decisiones, siendo ellos los ministros, tienen que elevar el report a la superioridad, a las altas instancias. Dios mío, si usted es ministro de un ramo, volver a elevar no sé qué, a no sé quién significa sola, exclusivamente que usted no tiene poder. Bien, eso es lo siguiente que queremos comentar. Por último, queremos comentar que han dicho claramente que Teodoro Ben-Mambasdoro es el que da las licencias, es el que da los permisos, es el que da la legalidad de todas las iglesias. Lo han dicho claramente. Y cuando Teodoro Ben-Mambasdoro acapara un sector, créanme que en Guinea Ecuatorial nadie más puede decir nada en ese sector. Es como las obras y los contratos en Guinea Ecuatorial. Todos los contratos y todas las obras que se dan, el Estado concede a empresas particulares, mixtas o cualquier tipo de empresas. Todos esos permisos, todos esos contratos, los autoriza Teodoro Ben-Mambasdoro de tal forma que cuando alguien roba el mantenimiento que no mantiene, no da ni un servicio, es con el beneplácito de Teodoro Ben-Mambasdoro, el cual, repetimos, firma todos los contratos, firma todas las autorizaciones, firma todos los servicios que contrata el Estado, etcétera, etcétera. Y aquí lo dicen claramente. Las iglesias que están abiertas en Guinea Ecuatorial las ha autorizado Teodoro Ben-Mambasdoro. Ahora se va a hacer el indio y decir que el que trajo los papeles y que ha autorizado, cuando él es el que da visto bueno a todo, nadie conociéndole, ya ven ustedes, lo dijimos aquí la otra vez, Ruslano Ben-Zue, no le vemos vendiendo una chatarra de avión sin antes llamarle a su padre. Lo mismo pasa con Gabriel Ben-Lima. El único que puede hacer las cosas sin consultar y así se va equivocando para los ojos de Teodoro Ben-Mambasdoro es el lefu lefu. Todos los demás consultan y tienen el visto bueno de Teodoro Ben-Mambasdoro. Solo el lefu lefu y su madre Capu Capu son las únicas personas que hacen cosas al margen de Teodoro Ben-Mambasdoro. De tal forma que el caos que hay hoy con las iglesias evangélicas es porque a Teodoro Ben-Mambasdoro le interesó. ¿Qué es lo que pasa? No quería que pensásemos cuál es el problema de Guinea Ecuatorial. Nos quería a todos o emborachándonos con alcohol o emborachándonos con religión. Ahora que estos evangelistas ya tienen más poder del que a él le gusta ya les quiere cortar las alas. Esto es lo que está ocurriendo y repetimos el señor obispo o representante de los evangélicos en Guinea Ecuatorial no sé si es monseñor el reparas que sepa que le vemos el plumero quiere ocuparse quiere ser el de la iglesia evangélica en Guinea Ecuatorial. Mientras que Teodoro Ben-Mambasdoro quiere tener su hombre fuerte hombre fuerte dentro de las iglesias evangélicas que controlen a todos los demás. Así es como se las gasta Teodoro Ben-Mambasdoro. Se repite tanto lo hemos visto suceder en frente de nuestros ojos desde que tenemos uso de la razón y nos ha hemos decidido que desde ahora cuando quiera hacer una de sus jugadas lo vamos a anunciar aquí para que por vergüenza deje de hacerlo o para que si a pesar de todos los pesares como testarudo bueno que es lo haga les digamos se lo dijimos hace un mes. Así es como se las gastan abren la barra libre para todas las religiones en Guinea Ecuatorial y cuando ven que estos pastores tienen poder ya quiere cerrar ya quiere controlarles como controlan los clubes deportivos como controlan las asociaciones como controlan todo en Guinea Ecuatorial y si no lo controlan lo destruyen lo ilegalizan leanse los partidos políticos la facción de Lupe que no quiere ser controlada lo ilegaliza partidos de progreso que no quiere ser controlada lo ilegaliza todos los demás que quieren ser controlados hasta un punto cierto nivel los tienen legales o los que para él no suponen ningún problema porque sabe que no van a ir a ningún lado son los partidos políticos que en Guinea Ecuatorial están legalizados los FDR que le podrían sacudir no los legaliza Maip que le podrían sacudir no los legaliza Cidaranos por la innovación tiene a su líder en la cárcel que por cierto en este día 2 de enero queremos preguntarle a Teodoro Bangman Basogo donde está Gabriel Zobian si usted le ha matado por favor entregue su cadáver a sus familiares para que le den la santa sepultura si usted no le ha matado por favor queremos ver a Gabriel Zobian en directo en la televisión o en su defecto queremos ver a Gabriel Zobian con un periódico actual como en Guinea Ecuatorial no hay periódicos el periódico tendrá que ser español porque si no es un mundo el país Guinea Ecuatorial no tiene periódicos que tengan fechas actuales suele tener periódicos que se sacan cada 4 años cada 12 meses o en su defecto cada 6 meses como más rápido entonces queremos ver una foto de Gabriel Zobian que no esté trucada con un periódico español actual de los últimos 7 días y si no es así queremos verle en directo que él mismo nos diga como está diciendo a todos estos evangélicos que os van a engañar y os van a poner a un jefe que os va a obligar a hacer lo que quiere Teodoro diciéndoles esto nos vamos a despedir una vez más deseando que estén teniendo un buen martes y el 2024 les haya abrazado o ustedes se han abrazado con paz con tranquilidad y con mucha ilusión el nuevo año buenas tardes buenas noches buenos días también agradecer a los que nos ven a los que comentan a los que nos mandan información documentos audios vídeos y a todos esos que nos ven aunque no estén suscritos y como no los que están suscritos muchísimas gracias de fondo de nuestro corazón por haberse suscrito a nuestro canal buenas tardes buenas noches y buenos días y nos vemos en el próximo flash informativo